Muy buenas a todos chicos, hoy os traigo este ordenador que cuesta unos 640€ solamente Vosotros podéis hacerlo por ese precio, a mi me ha costado mucho menos Ahora os explicaré por qué y demás, pero vosotros podéis conseguir esto por 640€ Con refrigeración líquida custom, con la bomba de impulsión, las conductos, todo Está muy muy bien para empezar y si queréis un poco más de estética Aunque perdáis un poquitín de rendimiento No sé si escucharéis un poco de ruido, al final tengo el ordenador aquí, lo tengo en marcha Está súper cerca, entonces igual escucháis un poquitín de ruido durante el vídeo Pero es lo que hay, prefiero tenerlo así para que veáis en marcha cómo funciona, cómo está Mientras vamos hablando de él, cada uno de sus componentes, el porqué de cada uno de esos componentes Y también pues lo que cuestan actualmente, porque acabo de coger ahora con el móvil He mirado en cada una de las páginas todos los componentes, he mirado la marca, el modelo Y lo que cuesta exactamente, así que voy a deciros todo eso Lo sumamos al final y veréis que cuesta 640€, así que lo vais a poder comprobar por vosotros mismos Y también os voy a decir más o menos cuáles son los pros y los contras de este ordenador Para qué os va a servir y luego qué es lo primero que habría que ampliar dentro de un tiempo Está todo preparado para que lo puedas ampliar y no pierdas nada de lo que ya has puesto Todo súper ampliable y modulable O si directamente tienes un poco más de presupuesto ya, te voy a decir en qué lo podrías gastar Para que tengas ya un mejor ordenador pero con esta estética Lo primero es que aquí hemos decidido montar esta caja, he decidido montar esta caja Thermaltake La verdad que está muy bien, es muy curiosa, no la conocía Pero básicamente es porque me la ofrecieron unas personas con las que hablé Que Thermaltake había colaborado con ellos Básicamente, la caja me dijeron Oye, ¿quieres esta caja para montar un ordenador? Y dije, uy, pues vale Y por cierto, este ordenador se sortea Como siempre hago con casi todos los ordenadores que monto Entre todos los que descarguéis Gaming App La aplicación móvil que yo he creado, no cuesta absolutamente nada Y la soléis tener por los comentarios fijados O en la descripción del vídeo, o en el perfil, etc Vais, la descargáis para Android o para iPhone Y cada mes o cada cierto tiempo, pues voy montando este tipo de ordenadores Los monto, hago vídeos, me sirve para hacer contenido Y se los regalo a alguien de los que hayáis descargado la aplicación Si seguís con la aplicación descargada, pues entráis en el siguiente sorteo también No solo en uno, simplemente con la descargada y seguir siendo un usuario de la aplicación Cada sorteo o regalo que haga, participáis todos Os voy avisando por ahí, cómo hay que hacerlo, las condiciones, bla 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 Así que ya sabéis, en los comentarios fijados o en la descripción tendréis el enlace Y dejadme saber en los comentarios qué os parece el ordenador Qué os parece lo que vamos a comentar Y qué os parece esto de la aplicación La mejoraré a vuestro gusto Y si os parece bien que vaya regalando ordenadores Gaming Supongo que sí, espero que no haya nadie que diga que no Así que un like, suscribiros al canal para todo eso Participar en los sorteos, tal, tal, tal Y que haga más vídeos de estos y regale más ordenadores Vamos con el ordenador La caja, una caja Thermaltake, muy compacta El problema que tiene es que al ser tan pequeña, tan bonita y demás Pues solo le cabe una placa base ITX Es decir, estas que son cuadraditas así súper pequeñas Son placas base que por lo que cuestan Me refiero a una placa base normal Un modelo estándar Digamos que las mismas características te cuesta menos dinero Aquí al ser todo más pequeño tienes menos rendimiento, por así decirlo Y te va a costar un poco más de precio Porque son cosas como más selectas, más exclusivas Y que no todo el mundo pone Así que voy a sacar el móvil Que es donde lo tengo todo apuntado Porque he tenido un hueco ahora para hacer este vídeo Así que os lo voy a pasar todo por aquí Mirad Básicamente tenemos la caja Thermaltake La he mirado en PC Componentes Concretamente Y hoy, al día de hacer el vídeo Cuesta 127,09€ Podéis coger cualquier otra Con otros precios o lo que sea Simplemente que Si la caja es más grande Pues podéis coger otra placa base Que también sea más grande Que tenga mejores condiciones Que sea más barata, etc Pero basándonos en esto 127€ ¿Vale? Mirad, no sé si lo veréis Pero bueno, yo os lo pongo por ahí 127€ Thermaltake Tower 100 Mini Torre negra Pues negra, dorada o la que sea No está mal Las cajas las tenis desde 30-40€ Con cristal acrílico Es decir, como plástico Esto es cristal Y aquí va otro Que he decidido quitar Para que se vea mejor Pero cualquier caja Que ya tenga cristal templado Ya estamos por encima De los 50-60€ Para arriba Thermaltake es muy buena marca Muy curiosa Y sobre todo muy enfocada En refrigeraciones líquidas custom Y que se vea muy bien por dentro Así que No la conocía Pero después de montarla Está muy bien Y ya la valoro Para siguientes montajes Siguiente componente Siguiente componente Vamos a hablar de la placa base Y con esto ya os voy a dar Mucha información ¿Por qué? Porque la placa base Es una Mini ITX De estas pequeñitas que os digo Es una ASRock A520M ITX Eso quiere decir Que es de AMD Así que el procesador Es una AMD Todavía no os voy a decir cuál Pero el procesador Diríamos que es una AMD Y os explicaré Por qué esta decisión Porque yo soy más de Intel Pero os explicaré Por qué monto AMD Y cuándo monto AMD Esta placa base Ahora mismo cuesta Empecé componentes No había stock Porque lo he mirado Antes de empezar el vídeo Y ahora cuesta Lo he mirado en extra media O así No he comprado en esa página Pero bueno Por saber el precio 105,60€ Ahí lo tenéis ¿Vale? Ya os digo No sé si lo veréis Pero ahí lo tenéis Luego ya lo he sumado todo Quedaba los 640€ Pero lo podéis ir sumando vosotros también Y dejarme en los comentarios Si se me ha colado algún componente Si me he equivocado en algo O si me he equivocado al sumar Que puede ser La memoria RAM Memoria RAM es DDR4 Todavía no es DDR5 Porque las placas base Son súper caras Para las DDR5 de RAM Son las nuevas generaciones También las placas base O sea la memoria RAM También es muy cara Si es DDR5 Así que yo intento montar DDR4 A solo no ser que sea Un ordenador muy top Para un streamer Un creador O algo que me lo pide O alguna colaboración con ellos Entonces he montado Una Kingston Fury Beast DDR4 De 3200MHz Una de 16GB ¿Por qué? Porque esta si no me recuerdo mal La placa base Al ser MiniTX Tiene solo para dos memorias RAM Entonces Si tú metes en las dos 8 y 8GB Y haces 16 Ya no puedes ampliarlo Porque para ampliarlo Tendrías que quitar Una de esas memorias RAM De esta forma Yo siempre me gusta dejar La mitad de módulos libres Si tiene dos módulos Yo meto uno de 16 Y así Si quieres ampliarlo El día de mañana Puedes meterle otro de 16 16GB está bien Para jugar Fortnite Valorant Minecraft Etcétera Ya Fortnite Empieza a quedarse corto Porque ya hay veces Con diferentes actualizaciones Hace tiempo que no juego Pero las últimas que jugué Ya con 16GB estaba ahí Ya se te quedaban 14 15, 16 Ya empezaba a consumir más RAM Entonces Está bien Pero sería ideal Que en un futuro O un tiempo Le metas Otra de 16GB ¿Cómo saberlo? Pues abrís el panel de control Administrador de tareas Recursos y demás Y cuando juguéis Fortnite Miréis los valores De vuestros componentes Si la RAM va al 100% Pues sabéis que lo que hay que cambiar O lo que hay que ampliar Es la RAM No cambiéis la gráfica Cuando a lo mejor Es la RAM Lo que está perjudicando O haciendo cuello de botella Bien 40,99€ Gracias a Kingston Porque esta no recuerdo Si nos la dieron ellos Pero nos dan muchas memorias RAM Nos dan SSDs Nos dan memorias RAM DDR4 DDR5 Que la verdad Que van genial De verdad Van genial Kingston Súper bien Para montar No lo digo porque De vez en cuando me den cosas Porque si fueran mal Les diría que no me dieran Más componentes Porque no los montaría Porque yo no quiero problemas Entonces van súper bien De hecho en mi ordenador personal Yo tengo Kingston Y espectaculares Entonces 41€ 40,99€ Después de esto Nos vamos a por La fuente de alimentación La fuente de alimentación Es una Antec Neo Eco Gold Zen 600W 80 Plus Gold Podéis meter alguna 80 Plus Bronze Alguna otra marca ¿Por qué puse yo esta Fuente de alimentación de Antec? Porque la tenía de otros montajes Antec es un fabricante Que va súper bien Yo los conocí Porque empezaron a enviarme Componentes para hacer Algunas colaboraciones Y desde entonces Mi ordenador Casi todos los componentes Que tiene son Antec La caja Fuente de alimentación Refrigeración Disipador O sea Espectaculares Brutales Van muy bien Y eso los que utilizo Día a día Así que Aquí lo monté Porque tenía la fuente de alimentación Por ahí Y para que iba a comprar otra Si pues digo Mira aprovecho esta Antec Que va muy bien 600W Es importante el tema De la gráfica 600W Es suficiente en este ordenador Los que entendáis de esto Ya sabéis por donde van los tiros 105,43€ Podéis coger cualquier otra Fuente de alimentación Primeras marcas Podéis coger Antec Cougar Podéis coger Si queréis alguna otra Yo recomiendo Antec ¿Vale? Porque la acción cada precio Están muy bien Hay algunas mucho más baratas A lo mejor de 60€ En estas mismas condiciones Pero bueno Tienes Cougar Tienes Antec Tienes Corsair Tienes Thermaltay Tienes Cooler Master Creo que es Tienes también Aircool Y hay muchas ¿Vale? Si no me preguntáis Y yo os lo digo Luego que más tenemos El procesador Y con eso terminamos El procesador es un AMD Ryzen 5 5600G De 4400 GHz 4,4 perdón 4,4 GHz ¿Por qué digo que terminamos? Porque no lleva tarjeta gráfica Ya que utilizamos los gráficos integrados Que lleva el procesador El Ryzen 5 5600G Es un muy buen procesador Muy potente Pero ya sabéis que en gráficos integrados Nadie gana a los Ryzen O Ryzen Como queréis llamarlos Realmente se dicen Ryzen Pero yo digo Ryzen Porque comúnmente la gente lo llama así Intel no le puede ganar Que hay gráficos integrados a Ryzen Así que siempre que necesitéis Empezar con gráficos integrados Porque no queréis gastar Los 200, 300 o 400 euros En una tarjeta gráfica Un Ryzen 5 5600G O de ahí para arriba Al final Los gráficos integrados Son iguales Desde el 3400G Ya son igual los gráficos integrados Lo que pasa es que el procesador Es más potente Los que van más para arriba Pero los gráficos son los mismos Por así decirlo El 3200G Si que son mucho peores Es que no me acuerdo Son los Vega 9, Vega 11 O algo así Entonces No lleva gráfica Con esto que podemos jugar Minecraft, Valorant, Fortnite Todo este tipo de juegos así Más basiquetes A 100, 120 FPS Sin problemas ¿Qué es lo siguiente Que habría que hacer En este ordenador para ampliar? Pues meterle una gráfica Le buscas una 1660 Super Que están muy bien de precio De cualquier ensamblador Vale unos 200 euros Una RTX 3050 O si quieres pues algo más Una 3060 3060 Ti De la serie 4000 No os recomiendo que lo pongáis aquí De la serie 3000 Yo creo que sí Están bajando de precio y demás Y algo así estaría muy bien ¿Por qué? Porque el ordenador No te va a hacer ningún cuello de botella Está todo preparado Para que le puedas meter Ese tipo de gráficas Siguiente modificación O anterior Dependiendo de que es lo que te haga Un poquito de cuello de botella Por los juegos a los que juegas O el uso que le das a este ordenador Otro módulo de 16 GB de RAM Sobre todo si haces stream Si haces stream y gaming Si o si vas a tener que meterle Otro módulo de 16 GB de RAM Metedlo igual Misma frecuencia Misma marca y demás Si lo metéis de más frecuencia Es tontería Os va a costar más dinero Y va a limitarlo A la menor de ellas Vale lo tengo Ya se me olvidaba algo Vale el disco duro El SSD Dame un segundo que lo busque Porque en este caso es un SSD De la marca Kingston Lo voy a buscar aquí en directo Por así decirlo SSD de la marca Kingston Y es de 480 GB ¿Por qué 480 GB? Pues porque quería hacer un ordenador Lo más barato posible Y que fuera funcional Cuesta 25,99 euros Muy buenos de Kingston Este es que lo tenía en casa De algún otro montaje Y por eso lo aproveché Estaba nuevo No estaba gastado creo Lo que pasa es que lo tenía ahí Que lo cogí por montaje Y al final no lo monté Entonces por eso lo quise aprovechar Y además bajaba mucho el presupuesto Porque eran 25 euros Así que en lugar de 640 Que os he dicho al principio Más 25,99 Son 666,33 euros Lo que costaría este ordenador Siguientes ampliaciones que yo haría O si tenéis un poquito más de dinero Para gastar Yo directamente lo que haría Es en lugar de ponerle el SSD De 480 GB de Kingston Le metería otro de Kingston Pero de 1 TB En SSD Que te costará 50, 60 euros Más o menos O si puedes Mejor aún Un M.2 Que es la pastillita esta así chiquitina Y lo metes directamente en la placa Segurarte de que la placa que compres Tiene para meterlo Esta creo que sí que tiene Y entonces pondrías Porque a lo mejor te cuesta 70, 80 euros Pero pensad que estos SSDs Van a 500 Mbps De velocidad de lectura y escritura Más o menos Y los nuevos SSDs Los 3.0 Van a 3.500 O sea van Lo menos 6 o 7 veces más rápido Pero los nuevos Que son los 4.0 Van a 7.000 Que son 10, 15, 12 12, 15 veces más rápido Que un SSD normal Así que se nota mucho A la hora de leer y escribir datos Arrancar el ordenador Cargar el Windows Etcétera, etcétera Así que nada Ahí tenéis el ordenador 666 euros Coma 33 céntimos Algo muy bueno para empezar Y muy ampliable Muy modular Muy bonito La refrigeración líquida custom La refrigeración líquida custom Sí que la he incluido En el precio del presupuesto Pero como la he tenido que ver en Amazon Que no en internet En la aplicación de Amazon Se me colaba Entonces La refrigeración líquida custom Y con esto sí que A la tercera hora de encida Y terminamos Bueno a ver Vale A ver Quería No sé si os he enseñado Pero mirad Ahí tenéis la RAM Os enseño todos los componentes Para que luego no me digáis Que no Que os troleo Ahí tenéis el procesador Y ahí tenemos el timbre Rápido Ahí tenemos la fuente de alimentación 105 euros Y ahí tenemos el SSD Y vengo enseguida Que el repartidor aquí Tiene VIP Dos mil años más tarde Mirad Paquetes Que parece esto El centro logístico de Amazon A ver Que tengo que bajar Y subir dos pisos Por las escaleras Rápidamente Entonces Os he enseñado el SSD La fuente de alimentación Etcétera Y ahora me quedaba Enseñaros Encima que hace un calor En Valencia Que vamos Por cierto soy de Valencia Refrigeración líquida custom De Amazon 121,25 euros Da el pego Está muy bien Porque las de Corsair Y cualquier otra marca Te van a costar mínimo 450 500 euros Para 1,9 1,7 puede estar bien Pero para gamas de entrada Ordenadores de 600 euros De 500 600 700 euros Esto Funciona perfectamente Vamos a hacer una prueba de rendimiento Unas pruebas de temperatura Poniéndolo al 100% Durante varios minutos Incluso una hora Y con esa refrigeración Que lleva solo un radiador No lleva dos Porque aquí no cabía Un doble radiador Que es de 240 Lleva uno de 120 Para un solo ventilador Está aquí arriba Y nada No subía de 50 50 y pico grados No subía la temperatura O sea que Funciona muy bien ¿Vale? Para los que no la conozcáis Funciona muy bien Y si no ya tienes que pasarte A 400, 500 euros Yo personalmente Iría por esto Porque la una estética Muy buena Y es que Una refrigeración líquida De esas buenas Te va a costar 500 euros Casi como lo que cuesta Todo este ordenador Con la refrigeración líquida Entonces Oye Yo Lo hago así No hace falta tener todo Super perfecto Porque además no lo vas a aprovechar Con eso Te sirve Y te sobra En total Lo dicho 666 con 33 euros Así que Espero que os guste Ya sabéis Like si os gusta este tipo de vídeos Más que los otros que subo Los que más likes tengan Más apoyo tengan Y más gente se suscriba A través de los vídeos Pues más veces haré esos vídeos Es decir Si este vídeo Consigue Que más os suscribáis Porque más os gustan Que tenga más likes Comentéis más Etcétera Etcétera Que es el que más le gusta A toda la comunidad Que somos aquí En Objetivo Gaming Que en Youtube Estamos ya en medio Medio millón Más de medio millón De suscriptores Así que yo voy viendo Cuáles son los vídeos Que más os gustan Los que os gusten Apoyadlos Con likes Comentarios Suscribiendos Etcétera Activad notificaciones también Para que os avise de esto Y de los sorteos Porque lo publicaré en Youtube Y así os avisan Cuando hay un sorteo Enseguida Y yo miro eso Para hacer los vídeos Así que Si os gustan Apoyadlos Porque entonces Conseguiréis que hagan más vídeos De ese tipo Que os gusta a vosotros Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y espero vuestros comentarios Like Y suscribiros Un saludo Chao